Elizabeth, te comunico amiga mía, he conocido tu pueblo y me pareció muy bonito Elizabeth, te comunico amiga mía, he conocido tu pueblo y me pareció muy bonito Es Esmeralda, la tierra de la alegría, bañada por río y mar, que parece un paraíso Es Esmeralda, la tierra de la alegría, bañada por río y mar, que parece un paraíso El Pacífico, la baña, el río que lleva tu nombre El Pacífico, la baña, el río que lleva tu nombre Son bonitas tus paisanas, y muy amables tus hombres Son bonitas tus paisanas, y muy amables tus hombres Son bonitas tus paisanas, como tú Elizabeth Son bonitas tus paisanas, como tú Elizabeth Y muy amables tus hombres, como tú Elizabeth Elizabeth te comunico amiga mía, que conocí tu pueblo y me pareció muy bonito Elizabeth te comunico amiga mía, que conocí tu pueblo y me pareció muy bonito Es Esmeralda, la tierra de la alegría, bañada por río y mar, que parece un paraíso Es Esmeralda, la tierra de la alegría, bañada por río y mar, que parece un paraíso El Pacífico Labaña, el río que lleva tu nombre El Pacífico Labaña, el río que lleva tu nombre Son bonitas tus paisanas, y muy amables tus hombres Son bonitas tus paisanas, y muy amables tus hombres Son bonitas tus paisanas, como todo el estado Y muy amables tus hombres, como todo el estado Son bonitas tus paisanas, como todo el estado Y muy amables tus hombres, como todo el estado